Hola mis amigos, ¿cómo van? Hoy voy a compartir con ustedes un nuevo video. Quiero agradecerles a todos, a todos los que se siguen suscribiendo al canal, que dejan un like, un comentario, que se suman de alguna manera porque realmente son de mucho, mucho valor para el crecimiento de este canal. Gracias, tengo más que agradecimiento para todos. Si bien de a poquito vamos avanzando con la cantidad de suscriptores, tu suscripción no es menor, por eso ahora mismo activa la campanita si semana a semana vas viendo los videos que voy subiendo. Hoy tengo un video muy particular, les voy a contar, Santino recién acaba de tomar la teta, así que se acaba de dormir, o sea que ya no tengo tiempo para ponerme a escribir un video o a pensar el título y esto y lo otro, apenas viene ese material, lo tengo que plasmar ahora en video para no dejar mi canal ahí colgado porque realmente ha sido de mucha bendición para ustedes y para mí. Entonces no quiero perder esta oportunidad de dejarte este video súper caserito que sale ahora. Sí mis amigos, acá estamos, quédense hasta el final porque bueno, seguramente, creo que ya se está despertando. O tiene esos sueños donde expresa lo que le pasa. Por eso rapidito te voy a dejar ir el video. No sé, sí. Creo que voy a tener que hacer tomados. Como les dije, no es tarea fácil hacer un video en este último tiempo porque como verán, ya estoy acompañada de un nuevo integrante en las familias y él quiere ser parte de los videos, por lo que veo. Él quiere estar acá con nosotros, así que bueno, no solamente Santino, mi vecino también que está martillando las paredes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las cosas que suceden. Estoy en mis primeros días. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Salvado! Tiene su carácter. ¿Ustedes lo querían conocer? Él es Santino. Santino, Santino, acá está con nosotros. Sí, acá te lo presento. Santino tiene poquitos días de vida, pero muy pauloso. Bueno, no voy a poder hacer excepción. Tres horas más tarde. Bueno, mis amigos, como les decía, no está siendo tarea fácil poder hacer un video en ningún horario, porque siempre hay alguien haciendo ruido. En este momento mi vecino, como verán, está atornillando las paredes. Santino, aquí está, está ahí a medio dormir y despertarse. Pero bueno, acá estoy, ya con mi bebé en brazos, sí. Llegó el 21 de junio a las 7 de la mañana. Santino llegó a nuestras vidas con 4 kilos en un útero bicorne, como les conté en mis videos anteriores. El parto fue, no fue la fecha que nosotros estábamos esperando porque era para el 6 de julio, pero bueno, el 21 de junio Santino rompió bolsa, dijo, quiero venir a este mundo, ya está suficiente. Ya dijeron muchas cosas, hoy cumplo las 38 semanas, hoy voy a nacer. El problema era que Santino estaba sentado. Entonces al estar sentado no podía nacer por parto natural porque en estos tiempos es muy riesgoso realizar ese tipo de partos. Así que automáticamente no pudieron esperar a mi médico a nada porque rápido, rápido tenían que habilitar el quirófano para que podamos hacer una cesárea. Así que Santi tuvo que nacer por cesárea. Aunque estaba todo dado para su parto natural, lamentablemente no pudo ser así por la posición que él tenía. Pero bueno, en 10 minutitos lo tuvimos con nosotros, muy rápido todo. Estuvo ahí el médico con su gran amor, haciendo el paso a paso de una manera hermosa, así que lo pudimos disfrutar mucho. Era muy impresionable la cesárea. Yo hasta veía porque tenía una tela que no me permitía ver, pero bueno, apenas escuché el llanto de mi bebé, creo que es como que me desplomé de estos casi 9 meses que tuve a todos los que se han sumado con sus oraciones, con sus palabras de afecto, con sus mensajes por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Todos los mensajitos que me fueron llegando fueron de mucha, mucha bendición. Me han acompañado. Pero no quiero dejar de compartirte este video con una reflexión muy cortita, particular, pero sí decirte que todas esas situaciones que muchas veces uno puede tener como certeras porque un diagnóstico o lo que te digo un médico o lo que pase en una situación específica como la pérdida de un trabajo o pérdida de salud o lo que sea que estés viviendo, uno muchas veces se piensa que es la última palabra. Y yo te puedo decir que en estas situaciones más difíciles, más complejas, en los problemas, en los diagnósticos, es lo que me permitió acercarme más a Dios. Ahí donde nadie podía hacer más nada, donde decían, bueno, hasta acá es a donde podemos entrar nosotros y como por ejemplo los médicos, esto es lo que yo puedo hacer por vos y esto es lo que vos podés hacer por vos. El médico me decía, yo te acompaño hasta acá y vos lo que podés hacer es reposo absoluto y vas a dar hasta donde podés y después va a tener que tomar su propio curso este embarazo. Sea lo que sea, no va a ser ni la culpa del médico ni tu culpa, va a ser lo que naturalmente tu cuerpo permita que pase. Eso era lo que me decía un médico. Pero lo que yo me tomé en ese tiempo fue de la fe. Fue de decir, si en este lugar ya no puede entrar más nadie, ahí es donde Dios puede orar, ahí es donde Dios puede mostrar su mano, ahí es donde Dios puede orar un milagro. Y en eso fue el peso de la balanza que más valor le di. Empecé a entender que ahí donde nadie más puede entrar es donde Dios puede decir, acá yo soy el protagonista. Por eso no entregues las batallas, no entregues las ilusiones, no entregues las dificultades. Cuando empecé a resignificar mi pasado, empezó a transformarse mi presente. Mi presente empezó a tomar otro carril. Es como que siempre iba para un lado, para un lado, iba de la misma manera y no llegaba a ningún lado. Como que nunca parecía que estaba allá, así como esa ilusión óptica, pero nunca llegaba. Y cuando pasó esta transición en mi vida, cuando empecé a resignificar el ayer, a salir del modo víctima, y al decir, Dios, esto vos lo vas a usar para algo bueno. Esto algo bueno vos me querés enseñar. De esto voy a aprender. De esto voy a sacar algo positivo. Y empecé a cambiar mi manera de pensar. Empezó a cambiar mi manera de vivir. Y así fueron dándose las cosas. Cuando parece que está esperando mi vecino, aquello empieza a hablar. Puedo clicar la cámara para prender la sierra. Lo bueno, no voy a callar este mensaje. Hay una mujer en la Biblia que se llama Ana. Y era una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Y en su esterilidad lo único que le pedía a Dios era eso imposible. Y hasta la trataron de borracha, la trataban de loca, porque estaba hablando sola. Porque ¿a quién le hablabas? ¿Qué había tomado vino? Le decía el sacerdote donde ella estaba. Y sin embargo ella lo que decía, no, es tan la angustia que tengo, es tan la necesidad que tengo de tener un hijo, que parezco esto, pero en realidad estoy llorando. En realidad le estoy hablando a Dios para que se acuerde de mí. Hablaban de ella porque no podía tener eso que tanto anhelaba, pero ella permaneció. Ella siguió clamando, ella siguió orando, ella siguió intercediendo. Y ese permanecer hizo que pueda haber la respuesta. Ese permanecer hizo que pueda haber más allá de lo natural. Y no escuchando las voces que se levantaban a su alrededor, criticándola o burlándose, sino que ella empezó a enfocarse en Dios, en el único que podía hallar la respuesta. Y al tiempo, ese Samuel llegó a su vida. Ese Samuel lo vieron todos. Y que hizo ella lo entregó a Dios. Entonces, yo no sé cuál será esa situación que te está llevando a una angustia extrema como Ana, que nada duerma tu oración, que nada duerma tu clamor, que nada apague ese momento donde vos decís, yo sé que Dios puede hacer un milagro. Porque si tenés vida hasta el último segundo, Dios puede orar un milagro sobrenatural, si realmente lo creemos. Yo creo que la fe y la esperanza es lo que nos puede animar y levantar. Es la que me sostuvo durante todo este proceso y es la que me sigue sosteniendo. Y sé que es la que me va a sostener, no solo a mí, sino también a mi descendencia. Porque es lo que hoy le puedo dejar como herencia. Quizás no tengo todo el dinero del mundo, no tengo riquezas, no tengo casas, autos o lo que sea. Pero sí sé que a mis hijos le puedo dejar esta esperanza y que no va a ser en vano. Y así como se las quiero dejar a ellos, te las quiero dejar a vos. Dejarte este mensaje de que no abandones, no abandones el proceso. Muchas veces uno quiere dejar, quiere decir, hasta quiere sonar espiritual, diciendo, bueno, hasta acá llegué yo, yo no doy más, yo no doy más, sacame de acá. Así como Jesús, inclusive, le ha dicho, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga a tu voluntad, le dijo a Dios. Entonces que nosotros podamos tener esa oración, que aunque nos cueste pasar por el proceso, aunque nos cueste pasar por las circunstancias, que podamos hacer esa oración y decir, aunque no es lo que yo quiero, entiendo que es tu voluntad y la acepto. Y me entrego para que se cumpla tu propósito y no en mí. Yo solamente aquel que, aquellos que pudimos ver que por medio de la fe, los milagros existen, los milagros siguen siendo hoy, que Dios sigue orando, que Dios sigue respondiendo. Esto que vos ves en mis brazos, es fruto de mucho, mucho tiempo, de pedirle a Dios, de clamárselo, de entender muchas cosas, pero decir, Señor, que se haga a tu voluntad y no la mía. Y si no es tu voluntad que este bebé llegue a nuestras vidas, yo lo voy a entender. Pero si está en tu voluntad, quiero estar preparado. Hoy le pido a Dios estar preparada para esta flecha, como dice ese salmo, que Dios me entregó para que la direccione. Hoy quiero estar entrenada para poder ser esa persona que las direccione a caminos buenos, que direccione a mis hijos a buenos propósitos. Hoy yo te estoy hablando de un hijo, pero quizás vos estás deseando muchas cosas, deseando una familia, deseando un proyecto, deseando un trabajo, una carrera, deseando aquello que quizás no haya una respuesta, porque vos decís, económicamente no puedo solventar esto, pero si estás embarazado, si estás deseando embarazarte de ese proyecto, Dios va a habilitar los recursos que necesitas y está en su voluntad. Siempre que le pidamos su voluntad, dice que es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe los sí y los no en el tiempo justo para nuestras vidas. Por eso poder ponerlo en sus manos para que se haga conforme a lo que Él quiere, creo que es lo mejor que podemos hacer para que lo que nos vaya a acontecer sea para bien. Espero que se haya entendido este mensaje, espero que te deje una palabra de ánimo, de bendición, resignifica tu pasado, deja de preguntarte por qué a mí, deja de culpar a los demás, porque cuando nos ponemos en esa posición de víctima, muchas veces buscamos a personas para culparlos de nuestras angustias o de nuestros fracasos, frustraciones, pero cuando entendemos que todo viene con un propósito, aún esas personas terminan siendo para bien. Esas personas que te rechazan o que no buscan hacerte lo bueno, hasta ellos terminan siendo usados por Dios para fortalecer tu carácter, para animarte, para desafiarte y para bendecir. Aún lo malo, Dios lo termina transformando en algo bueno. Les dejo este breve mensaje, los quiero mucho, por favor activen la campanita para no perderse ninguno de los videos, suscríbanse al canal, déjenos un like, compartan y comenten y nos vemos en el próximo video. Gracias. Ahí se está disfrutando. Chau, chau. Chau. Chau.